Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jay-Z Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. En este 2022, Luna TV te regala 12 televisores 53 pulgadas. El canal de los campeones te premia en el 2022. Luna TV te regala 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Mantente atento a nuestra programación para cuando pidan la llamada, te inscribas. Cada mes, durante todo el año, Luna TV te regala un televisor de 53 pulgadas 4K Smart TV. Participar es fácil cuando pidan la llamada. Marca 809-226-3353 y podrás ser uno de los ganadores de 12 televisores grandotes. Luna TV en el 2022 te premia, te premia en grande con 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Luna TV, el canal de los campeones. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y la preocupación por el alto costo de los productos de primera necesidad. No solamente preocupan a la población dominicana, la fuerza del pueblo expresa su inquietud ante la dejadez del gobierno por el alza de los precios en los productos. Buenos días a todos. Queremos darle las gracias a ustedes, los medios que harán llegar esta posición de la fuerza del pueblo a través de nuestra Secretaría de Asuntos Comunitarios. En la Secretaría de Asuntos Comunitarios de la Fuerza del Gobierno, observamos con preocupación cómo se eleva de manera progresiva el costo de la vida en República Dominicana. El contexto de la crisis a causa del COVID-19, lejos de ser un motivo para no acompañar al pueblo dominicano en la superación de este reto, debe inducir al gobierno a tomar medidas encaminadas a mitigar calamidades que padecemos. El presidente Luis Caminader está en la obligación de ponerle atención al dolor de los humildes, de los de abajo. El encarecimiento de los artículos de primera necesidad está resultando peor que la pandemia. Comer es primero, tal como dirá nuestro líder y presidente el doctor Yonel Fernández. Para costar de una buena salud y desarrollarnos correctamente en las actividades de trabajo y de estudios en caso de los niños y jóvenes, es necesaria una buena alimentación. Un niño en etapa de crecimiento que no recibe las proporciones adecuadas de proteínas, vitaminas, minerales y datos de carbono y fibras, se le está condenando a arrastrar carencias que le impedirán crecer y desarrollarse de forma adecuada. Tal descuido puede afectar significativamente su aprendizaje. Siguen las críticas en contra del gobierno del PRM y uno que siempre ha sido duro y curvero con su partido, es el excongresista Ramón Alburquerque, llamó inconstitucional el querer sustituir las atribuciones del gobierno con fideicomisos empresariales. Pero dice la constitución, los responsables no pueden delegar un ápice de sus funciones, entonces usted no puede estar creando fideicomisos públicos, cuestiones que transfieran las funciones que la constitución le da a usted, usted lo eligieron, para que gobierne y administre y lo haga bien. Y si no lo hace bien, tendrá que verse con la justicia por haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Es que no nos podemos enganchar a legisladores, por eso están aprobando cosas sin leerlas, porque la gente cuando llega al cargo se infla como un maco penpén, se inflan así para defenderse y asustar a los otros. Y entonces empiezan a pensar qué cosa ellos pueden hacer en sus cargos, en vez de ponerse a leer mil veces o todos los días, la constitución de la república y la ley orgánica de la institución que está dirigiendo. La Asociación Nacional de Reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llaman a marcha negra. Están exigiendo que se dejen de dar pensiones por amiguismo cuando verdaderamente hay muchos generales retirados que necesitan estas pensiones. Vamos a escuchar los detalles por parte del general retirado Damián Arias. La Asociación Nacional de Reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional convoca a todos los veteranos de ambas instituciones a la marcha negra que tendrá efecto este martes 22. Nos congregaremos frente a la Cruz Roja y de ahí marchamos pacíficamente y sin armas hasta la fachada del Ministerio de Hacienda a exigirle al Ejecutivo el cese del carnaval de regalo de pensiones por amiguismo y complacencia y que atencione a los veteranos de las Fuerzas Amadas y la Policía Nacional que languidecen en una situación caótica con enfermedades catastróficas algunos, otros mutilados y que requieren una atención del Estado al cual sirvieron por varias décadas. Este martes la marcha negra va. Muchas gracias. Desde hace varios meses estamos dándole seguimiento al caso del diputado Gregorio Domínguez quien ha sido acusado de despojo ilegal de terrenos. La Suprema Corte de Justicia conocerá en marzo la acusación en contra del diputado. La Suprema Corte de Justicia apoderó a una juez de instrucción especial para conocer la acusación que realiza la Procuraduría General de la República para instruir la audiencia preliminar solicitud de apertura de juicio y de medida de coerción contra el diputado Gregorio Domínguez Domínguez, mejor conocido como Fausto, acusado de despojar a una ciudadana italiana de manera ilegal y destruirle su vivienda en la comunidad de Punta Rusia, Puerto Plata. El diputado, representante de la provincia de Santiago, fue acusado de violentar los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19 sobre la fuerza pública y violación del artículo 1 de la Ley 5869 sobre propiedad privada por penetrar a la vivienda de la creyente Lucila Nelly Capellán sin ninguna orden judicial y proceder a demolerla. En este proceso también se encuentran imputados la esposa del legislador Judith Idaliza Núñez, su empleado Basilio Catalino, alias Jaime, el chofer de la pala mecánica en Manuel de Jesús Williams, entre otros que serían acusados ante los tribunales de Puerto Plata por no poseer estos últimos jurisdicción privilegiada. Es momento de una pausa comercial. Enseguida continuamos con más contenido en Lo que debes saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!